Más importante que la fama, que el dinero, es llevar alegría a la gente. Qué bueno tener la oportunidad de cantar para hacer algo. Soy muy contenta de haber llegado hasta aquí porque jamás pensé que algo así pudiera ser. Y es que uno tiene que ponerle la buena cara a la vida. Todo eso que hemos vivido, aprendido y soñado, pues es el momento de sacarlo adelante. Soy Adriana Botina y estoy aquí contándoles un poco más de mi historia en Se Dice de Mí. Es hora de que Colombia conozca a la mujer que se esconde detrás de una celebridad llamada Adriana Botina, actriz, cantante, productora, una artista integral. Nunca tuve la ambición de ser famosa. Hoy conocerán una Adriana totalmente distinta. Fue un manejo difícil. Con el tiempo pude entender y sanar y también perdonar. Todavía está latente en la memoria de los colombianos aquel carismático personaje que interpretó llamado Wendy Jiménez en la novela Nadie es Eterno en el Mundo. Sí, yo soy Wendy Jiménez. ¿Qué tiene que ver a Andrés Cepeda y hasta la misma Shakira en su carrera profesional? No, eso fue una locura. Fue muy emocionante. En Se Dice de Mí revelará los secretos más grandes de su existible. Hoy, Adriana Botina se adentra hasta lo más profundo de su alma y rompe su triste silencio al contarle al país cómo el gran amor de su vida fue contagiado con VIH. Me sucedió a mí. Tú sabes cómo es la vida conmigo. ¿Puedes creer esto? Me vas a querer siempre igual. Fueron momentos duros, intensos, dolorosos y angustiantes. Tu salud estaba viniendo a menos. No pudo llegar a la confusión de que solamente le faltaba un examen. Adriana se destapa y le muestra realmente a Colombia quién es. Y ese gesto de amor es de las cosas que yo, que hoy día me cuestiono. Aquí comienza Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Aquí comienza tu ruta. Y estás lista porque te he preparado para esto. Yo me encargado. La hermosa y angélica Luz Adriana Botina Alfaro es la primera de tres hermanos. Su nombre fue una inspiración de su padre, don José León, y su mamita, doña Teresita. No te escuchábamos, veíamos el novio. No sé si muy creativo o quiso matar, como dicen, dos pájaros de un solo tiro. A mí me puso Luz Adriana, a mi hermana le puso Luz Dari. El caso es que nos puso Luz. Adriana nació un 17 de julio en Palmira Valle. La hermosa actriz y cantante es rea hacia hablar del año de su nacimiento. Como dicen muchas, no me preocupa la edad, pero si nadie la sabe, mucho mejor. No, 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 no me molesta. A mí me encanta mi edad en este momento, pero también creo que tengo muchos seguidores jovencitos que dirán, no, esto es una señora. Sí, bueno, esto es una señora. Su familia es muy especial. La niñez la disfrutó en su natal Palmira, jugando de manera inocente en la calle con sus amiguitos del barrio. Con los años, la esencia de sus corazones ha permanecido intacta. Yo me crié la mayor parte, el tiempo que viví en Palmira, en el barrio Olímpico, que tenía, se llamaba Olímpico porque tenía el estadio, el coliseo, y tenía las piscinas olímpicas ahí al lado. Y siempre salíamos a jugar, la forma de hacer algo, no era nuestro plan. Ella era una niña muy alegre, le gustaba mucho cantar, ella por todo era cantando, desde que se levantaba veía un pajarito y le cantaba el pajarito. A ella le gustaba mucho bailar, y ya que se fue creciendo con el papá, pues se fueron preparando para él ayudarle. Su primer gran amor fue su papá, un hombre trabajador entregado a su familia. Sus tres hijos eran lo más importante de su vida. Mi papá trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas Municipales, trabajaba allí de lunes a viernes, y los sábados y los domingos mi papá tenía otro trabajo que él mismo se lo ponía. Mi papá era payaso y era mago, animaba fiestas, incluía a todos los hijos en esas fiestas, los vestía y actuaban todos. Veía al papá como ese maestro, yo veo así porque cuando estábamos de pronto decía vamos a ensayar, y empezaba ella a cantar y él decía no, bájale, y había un regaño de un maestro. Mi tío tocaba el piano en la iglesia, tocaba guitarra, tocaba acordeón, él tocaba todos los instrumentos que se pudieron. Entonces siempre éramos las botinas, las botinas, las botinas, porque veníamos de mi abuelo, el señor Botina, que era como el tan respetado en la iglesia, el señor pues, un señorazo. Adriana debutó como artista muy joven, más que joven, era una niña de cinco años, cuando estaba ya enfrentándose a un público. Cuando me levantó el gallinero me gusta entrar, y con la, 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 y toda menos una que callada siempre está, y yo me ganaba a toda la cuadra cantando esa canción, y el de la chinita, y el charleston, charleston, como alegras mi corazón. Y entonces empezaba a bailar esto, y mi hermana y yo hacíamos ponomímica, y hasta que mi papá dijo, bueno, yo creo que yo me las voy a llevar a trabajar conmigo. Así empezamos, mi mamá nos hacía los vestuarios, entonces nos ponía vestiditos con moños y cosas, pero siempre ella se inventaba la forma de que también tuviéramos un vestuario de show, digamos. Para ella era felicidad, o sea, eso era un cuervo, eso para ella no era decir, voy a trabajar, sino me voy a divertir. Entre risas y algo de vergüenza, confiesa que no era muy buena estudiante en el colegio, reprobó noveno de bachillerato. Lo mejor que le pudo haber pasado fue haberse graduado. Su clase preferida, por supuesto, era música. Pésima estudiante, nunca me concentré, era muy distraída, sigo siendo distraída a veces, elevada, yo pensaba en tanta cosa. Ella era de botas, ya le gustaba el perfume, el olor a madera, ella era como, entonces la veían como la hippie, pues, con su guitarra en la moto, y su guitarra atrás, bien terciada, y en su moto chimbilín para allá, para acá, para allá, y uno decía, esto está loca. Justo cuando llegó a sus 14 años, entró en crisis. Su corazón estaba inquieto, no encontraba una razón de ser en su vida. Por supuesto, el miedo la invadía. Y fue frustrante porque yo no encontraba nada, yo decía, soy un cero a la izquierda, o sea, sin la música yo no me veo. Ella me decía, mamita, yo quiero ser cantante. Yo, pero ¿cómo? Si somos tan pobres. Y eso siempre necesitan los papás tener plata o posición. Hasta que hablé con el profesor de música, que además era amigo de mi papá. Me dice, mija, ¿qué pasa? Que la veo desmotivada con la música, ¿qué sucede? Yo le dije, es que yo ya no sé si esto va a ser para mí, porque a mí no se me ocurrió realmente que estudiar. Y me dijo, no, es que tú no eres lo que simplemente decides estudiar, sino lo que está en ti por naturaleza. ¿Qué está en ti por naturaleza? Y yo le dije, ah, no, pues la música, no. Entonces no pierdas tiempo. Y ahí empecé a retomar toda la música. Y me acuerdo que mi mamá hizo llegar un cassette a una emisora que estaba haciendo un concurso intercolegiado, que se llamaba La Nota Radioactiva Coca-Cola. Y precisamente en ese concurso de música estaban como jurado dos grandes artistas nacionales. Andrés Cepeda y Shakira fueron los jurados de ese concurso. Fue lindo poderlos conocer. Además, cuando yo vine de ese intercolegiado, pues como había ganado en el Valle, vine a representar el Valle en Bogotá y el concurso venía gente de Bucaramanga, venía de todo el lado del país. ¿Quién sabe la sensación que yo tenía de ver la autopista norte? Para mí eso era, wow, y claro, nunca había viajado. Cuando se reunían en familia, el plan perfecto era sentarse a ver Sábados Felices. Su padre, siendo un afamado payaso en Palmira, soñaba con participar en el programa. A La Butina le costaba entender por qué su papá no luchaba para convertirse en un humorista con reconocimiento nacional. Mi papá siempre hizo algo que a mí, yo no lo entendía al principio, pero hoy lo entiendo, hoy que soy mamá. Mi papá no quiso. Él dijo que él no quería irse de Palmira porque él no iba a poner en peligro a su familia. Y ese gesto de amor es de las cosas que yo, que hoy día me cuestiono. Cuando estoy trabajando mucho, cuando estoy haciendo miles de cosas, entiendo que la decisión que tomó mi papá fue, voy a ser papá primero que cualquier otra cosa. Entonces nunca tomó la decisión de venir. Creo que él siempre tenía posibilidades de hacer casting o de acercarse. Porque conocía a varios, a Colavisa, conocía al flaco Agudelo. Y todos le decían, camine, atrévase. Y él se entusiasmaba, pero cuando llegaba a la casa decía, no, no soy capaz de dejar así. Pero él nunca lo quiso hacer, por miedos, por no, de pronto no se sintió capaz, pero yo creo que lo hubiera logrado mucho. De repente, la familia botina comienza a ser acechada por una terrible enfermedad. Uno de sus miembros más queridos es infectado con el virus de inmunodeficiencia humana, el famoso y temido VIH. Pasamos momentos muy difíciles. Porque, claro, la gente, pronto por su mala información y el desconocimiento de cómo se puede manejar una enfermedad como esta, pues, obviamente, entiendo hoy día que no subía en cierto modo. Los momentos más difíciles es donde conocen los amigos, ¿no? Y, pues, esta fue la prueba más dura de amistad también. Continuamos con La Vida Nunca Antes, contada de la talentosa actriz y cantante Adriana Botina, quien hoy le está revelando a Colombia los momentos más impactantes de su carrera profesional y personal. Como aquel día que se enteró de que su padre, su gran amor, fue infectado por el virus de inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esta pandemia fue descubierta en Estados Unidos hace 1981 y desde entonces ha causado más de 39 millones de muertes alrededor del mundo, pues su padre está incluido en esa temida lista de víctimas. Bueno, mi papá siempre fue tan sano, tan lleno de vida, era muy fuerte, muy enérgico. Se llamaba León y yo lo veía como un león cuando se enojaba todavía más. Era una persona con tanta fuerza y de pronto empezó a enfermarse de la piel. Entonces empezamos a creer que era por el maquillaje de payaso. Entonces empezó a cambiar los materiales con que se hacían sus bases blancas para poner su sonrisa y todo. Después me acuerdo que empezó a enfermarse como de gripas y eso empezó como a agravarse más. La enfermedad comenzó de manera silenciosa a manifestarse tímidamente. Al principio la familia justificaba sus quebrantos de salud argumentando que era una alergia o una gripa. Lejos estaban de imaginar el calvario que se avecinaba. Yo creo que pasaron por ahí unos dos años. No sé en qué momento le empieza en serio a preocuparse porque veía que su salud estaba viniendo a menos hasta que pudo llegar a la conclusión de que solamente le faltaba un examen porque los otros le salían en teoría bien. Finalmente se supo cuál era el diagnóstico de su padre. Un destacado grupo de médicos determinó que el señor León Botina, padre de Adriana, sí estaba contagiado de VIH. Recibir esta noticia fue nefasto para ella. Mi papá había salido con mi mamá en la mañana al médico y le iban a entregar los resultados de este famoso examen. Y mi mamá no llegó. Yo le dije a mi mamá y dijo, no, no sé qué, hablando con un psicólogo, pero ya viene. Me dijo, venga, siéntese. Ya, pues, yo estaba grande, tenía 18 años más o menos. Y dice, es que quiero contarte algo porque tú eres la mayor de la casa. Resulta que tú sabes que hay noticias y hablan de unas cosas terribles. Imagínate, tú has oído hablar de una enfermedad que ahora está súper, que es súper de moda, le da a una gente. Y es una cosa que le ponen tanto misterio. Pero, fíjate, me dio a mí. Yo no entendía de qué me estaba hablando mi papá. Y me dice, pero, ¿qué es, papá? Y me dice, ¿tú has escuchado hablar de VIH positivo? Y yo, claro, sí. De hecho, en el colegio nos estaban hablando de eso. También fue muy duro. Es que yo dije, no, aquí se acabó todo. Y nos vamos a morir todos. Y yo dije. Adriana se negaba a aceptar lo que estaba escuchando. Según la artista, esa enfermedad supuestamente solo atacaba a cierto grupo de personas. Y su padre no podía estar entre ellos. Yo no veía a mi papá en ese grupo de personas. Yo decía, pero tú, ¿por qué? O sea, ¿qué tienes tú? ¿Qué ver? Y él me dice, hija, es que me sucedió a mí. Tú sabes cómo es la vida conmigo. ¿Ah? ¿Puedes creer esto? Me vas a querer siempre igual. Y yo, sí, no, claro, papá. Vamos a ver qué se puede hacer, que te sigan haciendo exámenes. Bueno, con toda la ilusión de que eso realmente no iba a ser tan grave. A los Botina Alfaro, la vida le dio un giro de 180 grados. Con el tiempo pude entender y sanar y también perdonar. En ese momento era muy difícil. Me acuerdo que mi abuela iba a una iglesia y de la iglesia nos apoyaron mucho. Tuvimos una situación económica muy difícil. Justamente, comprar los medicamentos a mi papá era imposible. Entonces, obviamente, por el servicio médico y otras cosas, pues, mi mamá lo lograba. Pero mi mamá tuvo que hablar con muchísima gente para poderlo hacer. El bloque más duro de poder romper es que la gente que, muchas de las personas que estaban más cerca a nosotros, fueron las personas que más se asustaron porque no sabían cómo manejar esa situación. Tener una persona con VIH en la familia es un asunto complicado. Las prioridades cambian. La economía se afecta. Los sentimientos se ven comprometidos. Es una situación muy difícil porque en muchos casos comienzan a ser víctimas de discriminación por parte de algunas personas que desconocen la verdad sobre esta enfermedad. Yo me acuerdo que en ese tiempo nosotros íbamos a una iglesia y mi hermanito estaba en el jardín de esta iglesia y una vez le dijeron que no, que por favor no lo mandara más, que podía contagiar a los demás niños. Y el niño cuando le decían que no lo aceptaban en el colegio, le tuviera que buscar otro colegio. Estábamos marcados con una X todos. Las críticas para mi hermana, mi hermana llevando en el colegio. Para mí, pues yo ya estaba más grande y yo no lo veía como una cosa de la cual avergonzarme. Yo lo veía era, estamos pasando por una situación, pero... Pero es tan valioso mi papá que esto es lo de menos. Vimos la mano de Dios porque mi mamá no se enfermó. Para resumirte el cuento, creo que mi papá duró como portador muchos años y no se enfermó sino esos últimos dos años que empezó la enfermedad a acabarlo. Quedó ciego, después murió finalmente de un cáncer en el estómago. Veinte años han pasado y todavía recuerdan muchas vivencias que marcaron para siempre su corazón. El tiempo le curó las heridas de aquella dura situación. Los recuerdos siempre estarán ahí, los buenos y los malos. Pero Adriana trata de quedarse con lo mejor de esas vivencias. Y hoy día ya puedo para el mira. Porque ya siento que, bueno, primero ya pasó hace mucho. Es más lo positivo. Cómo Dios volteó toda esa situación. Y finalmente siento que hemos crecido como familia mucho más. Como si no fuera tristeza suficiente saber que su padre estaba infectado con el virus de VIH, su familia tenía que enfrentar la discriminación. Te quieres, lo rodeaba. Inicialmente no tuvimos mucho apoyo. No, yo creo que lo que primero pensaban era que mi mamá también estaba enferma y entonces la gente le corría. Mi mamá se tardó mucho en hacerse el examen para ya saber que ella estaba sana, porque ella se sentía muy sana. Entonces yo primero colocaba al niño, le hicieran el examen al niño. Y ya que salía bien el niño, entonces yo, no, también salgo bien. Eso me daba como más motivación. El examen era para que todo el mundo lo supiera y lo comprobara. Sí, estoy sana, pero mi mamá en el corazón se me dijo, no, 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 estoy completamente sana. Y salió bien, gracias al Señor. La familia Botina protagonizó momentos muy tristes a raíz de que se supo lo de la enfermedad de Don León, padre del artista. A mi mamá le pasó un cacharro, se sentó en la iglesia y las señoras que estaban a los lados, pum, se pararon. Digamos que tuvimos obviamente ese tipo de críticas, de comentarios. Yo creo que nos empezó a agobiar, agobiar un poco porque perdimos intimidad, perdimos tranquilidad, perdimos el poder manejar eso en familia. Enfrentar esta dura situación sirvió para que entendieran quiénes eran sus amigos y quiénes no. Afortunadamente, en esa época hubo gente muy buena, nos ayudaron mucho, algunos vecinos. Estaba también el amor de mucha gente que lo quería. Mi mamá trabajaba con su costura, empezó a vender collares de estas marcas de catálogo. Mi mamá no se quedaba quieta. Fue justo cuando yo empecé a estudiar música en la universidad. Yo vivía en Palmira, la universidad quedaba en Cali. Yo me iba a dedo, me iba en camionetas, en carros con otros estudiantes. El almuerzo era muy barato en la universidad, así que creo que por 700 pesos podía almorzar. Y era casi que la única comida que tenía. Fue una época dura, dura, pero todos tratamos de vivir la vida lo mejor que podíamos. Si hay algo que Adriana recuerda con mucho cariño, fueron los últimos momentos de la vida de su padre, cuando su salud comenzó a deteriorarse poco a poco. Mi papá había comprado una moto antes de todo esto y la moto estaba ahí oxidándose porque él no la podía manejar. Me dice, venga, denme una vuelta. Entonces él se subía en la moto y él decía que él solamente veía como sombras, como volumen, pero no veía distancia ni color. Y además todo lo veía oscuro, blanco y negro. Entonces me decía, solamente avíseme cuando el semáforo esté en rojo para yo parar. Entonces se montaba la moto y yo era atrás, está en amarillo. No, para papá, no, arranca, arranca, para, para. Llegábamos toqueados de la risa porque en semejante aventura después yo pensé que irresponsable. Pero muchas veces hicimos esto, yo sentía que él le daba vida. Y yo lo admiraba porque él era como tan valiente con su enfermedad y no perdía el ánimo de salir adelante. De manera paralela, Adriana se comienza a abrir espacio en la música. Ella sentía que había nacido para ser cantante, pero no podía quedarse en su natal palmira si quería ganar fama y reconocimiento nacional. Le decía, pero no le vayan a atajar a la niña la ida por allá porque eso es importante para ella. Fue muy duro tomar la decisión de empacar maletas para buscar un futuro mejor dejando a su familia y sobre todo a su padre enfermo. Mira, ese día yo lo recuerdo como el día de mi bendición, ¿sabes? Yo tenía un vuelo, no sé, doce y media creo, o una de la tarde y claro, eran como las once de la mañana, yo tenía que llegar al aeropuerto y ya me tenía que ir, pero me daba mucha tristeza salir de mi casa ese día. Entonces me veía que yo las rueditas de la maleta iba para la puerta, se devolvían a mi cuarto, iba a la puerta, se devolvían al cuarto. Hasta que él me llamó, me dijo, nanita, venga. Me dice en la cama, en el bordecito de la cama y me acuerdo que él me agarró la mano. Me dice, nanita, no tengas miedo, ve, yo sé que tú te tienes que ir, ya lo sé, pero ve a hacer lo que tú tienes que hacer. Ahí yo vi, yo dije, esta es la última vez que se van a ver, o sea, ya aquí, ya esta es la despedida. Para mí ese momento fue como que el líder de tu vida te diga, esto eres tú, aquí comienza tu ruta y estás lista porque te he preparado para esto, yo me he encargado. Y aparte es como en el mismo juego, sigue jugando, sigue jugando a la fantasía y me dice, hazlo por mí. Se va consciente de que era la última vez con su papá, pero que tenía que hacerlo y así fue. Seguimos en Serice de mí con la vida jamás contada de la talentosa actriz y cantante Adriana Botina. Una mujer que le ha tocado enfrentar muchas situaciones difíciles a lo largo de su vida. Ahora, Adriana le está contando a Colombia cómo se le desgarraba el corazón por dejar a su padre enfermo, contagiado con VIH, en Palmira, Valle del Cauca, para abrirse un mejor camino en la música en Bogotá. Corría el año 1996. Yo sabía en el fondo de mi corazón que esa no, esa iba a ser la última vez que iba a tener a mi papá cerca. Me voy para Medellín inicialmente a grabar esas voces. Y a los 20 días me dice mi hermana que me llamó y me dijo, nanita ya, mi papá se murió. Una persona que joven lo dio todo, fue un buen papá, buen esposo. Ahí la vida de Adriana toma un rumbo inesperado. Deja de ser la niñita de casa con ganas de salir adelante para darle paso a la mujer que se tiene que abrir camino sola en Bogotá. Sin dinero, con un talento enorme, pero sin apoyo para saber ni siquiera por dónde comenzar a construir su futuro con su primera producción musical en la mano. Inicialmente la botina llegó a donde unos amigos de su familia. Pues que claro, uno viniendo de provincia, de tierra caliente, además, pues uno llega, uno tiene ni chaquetas, ni sacos, no sé para qué. Yo creo que yo tenía por ahí un saco que me había pasado mi abuelita, andaba en sandalias, o sea, no, mejor dicho, eso no le pegaba al perrito por nada del mundo. Después encontré una manager y la manager empezó también como a guiarme, a ayudarme a ver este mundo del espectáculo que no era lo que yo había, no es que no lo quisiera, pero yo nunca lo había dimensionado porque yo no tenía parámetros para eso. Pero Adriana ya tenía que volar, no podía quedarse en el mismo lugar de siempre, así que le tocó empagar maletas y despedirse de la familia que inicialmente la había acogido. Una amiga le brindó como refugio un apartamento que estaba desolado. Pues me he ido a vivir a este apartamento porque no tenía otra opción. No tenía luz, no tenía agua, no tenía teléfono, no tenía nada, era oscura. Y me acuerdo que si me quería bañar, entonces cogía un balde y rompía los sellos de, eso es ilegal de pronto, ¿cierto? Pero lo estoy contando. Rompía los sellos, sacaba el agua, llenaba dos baldes y con eso me bañaba. Cuando alguien tiene tanta fortaleza no sabe que sale adelante y que no se van a dejar apabullar por las circunstancias que está pasando. Y ya lo demostró muy bien. Me comía una mogolla en la mañana con aromática, era el almuerzo. Yo iba a empezar a ir a una iglesia, pero era en la séptima con 31 y yo vivía en Suba. Yo no sé cómo llegaba hasta allá, el caso es que ahí había un restaurante de almuerzos. Y la señora me fiaba al almuerzo, me fui al almuerzo como seis meses. Ni su familia sabía todo lo que a Adriana le tocaba enfrentar sola en Bogotá para salir adelante. Muchas veces le reclamaba a Dios por enfrentar tantos dolores con un solo corazón. Yo le empecé a aclamar a Dios porque realmente necesitaba que Él respondiera por mí. Yo le dije, responde por mí. Yo no tengo papá y mamá que puedan responder económicamente por mí. Yo te necesito. Y si tú realmente estás, necesito que hagas algo. Entonces, eran las 11 de la mañana, no me había ni levantado, muy desanimada. Yo le dije, sabes que yo voy a dejar de pelear contigo y voy a dejar de pelear con todo. Voy a entender que yo soy tu responsabilidad. Así que me voy a dormir otra vez, voy a descansar. Y tú verás, cuando me llama la manager y me dice, te estaba buscando, llevo días buscándote. Y yo le dije, pero ¿dónde? ¿Dónde me buscó que no? O sea, y me dice, es que tienes un casting ya. Una esperanza llegó a su vida. Adriana tenía una, solo una oportunidad para realizar un casting para la novela La Traga Maluca, protagonizada por Rafael Novoa y Cristina Omaña. Así es que recibe al hombre de la casa. Gracias, papá. Muy rascadito. La próxima vez ve a ver dónde se cae la perra borracho. Ese día salí corriendo, volví a romper el sello, me bañé. No tenía cómo llegar ni un farambú, nada. Saqué la guitarra, desarrugué la pintica que tenía y corran para este casting. Yo hice este casting sin saber qué iba a pasar. Nunca había actuado, nada. Y de pronto, al día siguiente me dicen, mira, ¿te acuerdas que hiciste un casting? Sí, sí, claro. Es que tú has sido seleccionada para este personaje. Era el coprotagónico al lado de Cristina Omaña y Rafael Novoa. Así que no tiene por qué estar de mal genio conmigo. El personaje de Estrellita la hizo saltar a la fama y ahí comenzó una ascendente carrera en la televisión colombiana. Adriana recuerda cómo fue aquel día que recibió su primer sueldo. ¿Cómo hace el paloma? ¿Usted qué le pasa? ¿Está toda pálida? Bueno, pagué a la señora que me llevaba los almuerzos. Debería una cantidad de plata. Me acuerdo que me compré todo el champú, todas las cremas de manos que pude encontrar. Claro, eran cosas que para mí una crema de manos era como inalcanzable. O sea, uno no se da cuenta de que tiene las cosas básicas y a veces reniega. Entonces ella lo valoró, le agradeció a Dios por eso y lo aprovechó. Y con el éxito y su nueva forma de vida llega el amor. Adriana conoce a Juan Carlos, quien sería su futuro esposo. Se conocieron en el estudio de grabación de él y fue amor a primera vista. Me acuerdo que era un carrito verde y era como cinco y media de la tarde donde el sol se pone así como naranja. Y este hombre se baja del carro, tiene el pelo por acá, una melena rubia, espectacular. Y empieza a caminar y el pelo se le mueve así. ¡Wow! Y yo... No, ese cuento es más chistoso. Si yo lo cuento rápido, ella empieza a contarte la luz y llegó. Y así como la luz que se le mete entre el iris de los ojos, se le vean casi azules esos ojos. Yo, ¡Wow! Ahí sí que me acordé de Dios. Yo le dije, Dios, pero estos dónde los hacen que uno nunca se los presentan. Claro, yo acostumbraba a mis palmiranos trigueñitos igual a mí. Y veo este mono, bombón. Yo, ¡Wow! Y empieza, hola, mucho gusto, Juan Carlos. Todo con pinta roquerita, como me gustaba a mí. No, yo creo que para mí fue ese momento de amor a primera vista. Y como al mes, nos ennoviamos. Eso fue chistoso porque ella estaba como, bueno, ¿y qué venimos yendo? ¿Qué? Y entonces me pidió que fuéramos novios. Y en enero, que regresó ella de viajar, yo le propuse que nos casáramos y nos casamos a los seis meses. O sea que digamos duramos como siete meses de novios. Luego la vida le comienza a sonreír más y más. Llega el personaje que cambiaría su vida para siempre. La catapultaría en la cima de la fama. Wendy Jiménez, la protagonista de la novela Nadie es Eterno en el Mundo. Esta producción fue un suceso nacional. Yo creo que la primera cita que tuvimos así con el público que fue espectacular. Fue en Plaza de las Américas. Yo iba a una firma de autora. Eso era todo. Yo me acuerdo que había tanto movimiento en el centro comercial que nosotros íbamos entrando en una van y yo sentía algo. Y yo pensaba que estaba pasando otra cosa de otro evento que había en el centro comercial. Cuando de pronto hacen cordón de seguridad y me doy cuenta que hay niñas por todo lado vestidas como Wendy Jiménez. Y gritaba Wendy y se me querían tirar y yo decía, ¿qué es esto? No lo puedo creer. Eso fue una cosa espectacular de gente. Eso mejor dicho, casi no nos pueden sacar. Todos los vecinos nos llamaban que la novela estaba muy chévere. Y con el éxito de la novela llegó un distanciamiento sentimental con su gran amor. La falta de comunicación que hubo entre Juan Carlos y yo fue de una brecha muy grande que se empezó a abrir. Porque como todo el tiempo yo estaba ocupada y él estaba ocupada. Creo que nos pasó lo que le pasan a muchas parejas cuando empiezan a sentir que rivalizan por quién hace más, quién gana más, quién se merece más. Y aunque estábamos todo el tiempo juntos porque estábamos en todas las giras y Juan Carlos siempre estaba, él se esforzaba para competirme en cierto modo trayendo más trabajo. Yo pensaba que estaba haciendo muy bien mi trabajo recogiendo todo lo que había que salir a hacer, pero ella por dentro se iba cargando mucho. Entonces a veces yo la veía como triste, pero no había tiempo. Y entonces uno como hombre a veces es un poco insensible de pronto en eso. Pero yo en el fondo necesitaba no el mánager, sino a mi esposo. La pareja le apostó al divorcio. Siempre pensé que cuando yo me fuera a casar, esa iba a ser la persona con la que me iba a envejecer y a morir. Siempre he anhelado eso. Entonces yo le dije a Juan, yo creo que lo mejor es que le iba a decir ya y me dijo cállate. La presión de los medios de comunicación y el asedio de los fanáticos también les creaba distancia. Lidiar con la fama no es fácil. Para algunos puede ser aterrador tener millones de ojos pendientes de cada paso que se da a diario. Eso nos ayudaba mucho porque cuando le poníamos como entusiasmo, me salió una nota, no, que Adriana peleando en el aeropuerto con el esposo. Y era verdad. Entonces como que se nota tanto, se ve tanto que ya no funcionábamos. Y eso volvía a hacer entrar todas las dudas o comentarios de la gente cuando me veían como aburrida. Y me decían, oye, pero estás más mal con tu esposo. La pareja luchó incansablemente por apartarse de todo y apostarle al amor. Pues yo veía en ese momento que un divorcio era el peor fracaso, porque cómo no había podido defender algo que había comenzado de una manera tan especial. Llega un momento de la vida en que entendemos que el amor no se trataba simplemente de mariposas en el estómago y de la química. Eso es una parte. Ese es el comienzo. Pero que realmente nuestro amor iba a empezar era allí, en tomar la decisión de caminar juntos, aunque no estuviéramos de acuerdo en todo. Adriana y Juan Carlos desistieron de la separación y con ese nuevo intento por rescatar el amor, llegó el milagro de la maternidad. Mi niña nació un 3 de abril del 2010. Somos muy unidas, muy unidas. Y luego volvió la cigüeña. Llega Luciano gracias a las oraciones de Manuela. Ella, quien es mi hermanito, llevaba dos años, quedó embarazada, estaba en todo este mundo de musicales, así que yo veía como que era embarazada como, bueno, más adelante. Un embarazo tan bonito, feliz, sano. Y Juanca puede entrar a este parto. Nosotros estábamos cantando, riéndonos, hablando, nos agarrábamos de la mano de la felicidad. Y sabes que venía nuestro duchito, Luciano. Cuando de pronto sale, me muestra el bebé, cuando de pronto se empieza a poner morado, él alcanzó a llorar un poco y después se quedó seco. ¿Qué pasa? El niño venía con algunos problemas de salud. Y sin yo saber, la situación que tenía era que había presentado una hipertensión pulmonar y se le había reventado un pulmón. Al día siguiente voy a verlo por primera vez y veo a este niño lleno de cables por la boca, tenía por la nariz, por los pies, estaba chuzado por todo el lado. Adrián y su esposo sufrieron lo indescriptible por la salud de su bebé recién nacido. El miedo que uno puede sentir como mamá de la impotencia, sentirme vulnerable, no puedo hacer nada, espera. Dije, señor, yo te lo entrego. Empecé a ir a cuidados intensivos, a orar, a cantarle, solo le cantaba. Y al día siguiente el médico nos dio la noticia. Mira, está reaccionando a todo. Empezó a reaccionar a todo. Todos los procesos que le estamos haciendo, todos los tratamientos, está reaccionando a esto, que era imposible esto. Mira, mira, todos los imposibles se hicieron posibles. Pero ver la respuesta de Dios allí, que clamamos y él escuchó nuestro clamor. La tormenta ya pasó. El niño está en perfecto estado de salud y la relación sentimental recobró su estabilidad. Adriana y Juan Carlos atraviesan por un momento maravilloso en sus vidas, al lado de sus dos tesoros, Manuel y Luciano. Estoy trabajando en el segundo sencillo, ya lanzándolo. Y lanzando todo el disco. Este disco se llama Enamórame como antes, que es una recopilación de todas estas historias. Eso es muy latino, muy alegre. Su vida ahora tiene un nuevo rumbo, muy diferente al que ella habría pensado tener cuando era una niña ingenua en Palmira. Algunos miembros de su familia ya no están con ella. Y aunque a la bella Adriana le costó aceptarlo, hoy siente que era lo que tenía que vivir y enfrentar para estar donde se encuentra. Lo mejor que hay en mi vida es ser hija. Ya mi papá se fue, pero tengo un papá. Y eso es Dios. Así fue el paso a Adriana Botina por Se Dice de Mí. Una guerrera de la vida, una mujer apasionada, obstinada, perseverante y luchadora, quien no se deja derrumbar por los embates del destino. Lo único que tiene realmente seguro es su familia y su amor por el arte. Eso es lo más importante en su vida. Y esa fue la mayor herencia que le pudo dejar su padre. Y ella hoy lo expresa a través de su música. Cuando ya hace una cosa, lo hace bien, uno se siente feliz, porque es una persona muy constante, ¿no? Dios a través de ella me ha dado la razón de vivir. Adriana tiene grandes cosas, va a lograr lo que se propone porque lo ha hecho. Era más que merecido lo que a Ana le está pasando. Es una mujer que ama, que ama, que ama lo que Dios ama. Adriana es una artista tan especial y tan dotada que desaparece. Es de las pocas que desaparece años de la televisión y tú nombras a Adriana Botina y todo el mundo la identifica. Desde muy niñita tengo el talento de escribir canciones. Yo creo que esa es mi forma de comunicar, de decirle a la gente que puede confiar.